¿Quiénes son los muertos? No nos pasara nada, era un accidente porque el fútbol se los metió allá de los limpes para arriba donde estaban allá en la calle. Aparentemente por fallas mecánicas, pues nosotros nos movilizamos al lugar con una de nuestras ambulancias, al lugar porque había que trasladar lesionados, viniendo al lugar pues habían dos lesionados, entre los cuales nosotros trasladamos uno y pues uno se lo llevaron los compañeros de la Cruz Roja, pues bueno, están confirmados personas fallecidas y pues el resto pues personas lesionadas.